A ver, a ver, a ver, ¿cómo está mi gente de Facundo y Man? Facundo, ahí ya... Vamos a ver qué dice la novela de los audios del día de hoy. Estoy llegando a mi casa, ya voy a cargar una remera que tengo usada, pero es de la empresa. Lo que el compañero acá está queriendo explicar, que esta semana, él puede solamente a la mañana. A partir de la semana que viene, él ya puede cubrir mañana y tarde hasta el día jueves. Así que aprovechen alguno de la semana que viene. Si necesita del turno tarde, por ejemplo, vos, Cori y Alejandro, que andan hinchando con la tarde, puede pedirle a partir de la semana que viene, a partir del lunes, hasta el jueves, él puede a la tarde. Atención, Teniente, no voy a dar ni nombres ni apellidos, pero estoy teniendo quejas de que uno de los guardias que va, está yendo con la camisa sucia y hoy también fue con una remera sucia al trabajo. El hecho de que tengamos una sola camisa no es para que la llevemos sucia. Puedes llegar a tu casa, lavarla y al otro día yo creería que ya va a estar seco. Si tienen una sola camisa de última, yo ya le pedí a Tony, ya le pedí a Tony una camisa más para esta persona, pero mientras tanto, trate de mantener limpio. Ustedes saben que ocupan solamente a la mañana, de 6 a 14 o de 7 a 15, según el horario que les toque. Después, cuando lleguen a su casa, ya pongan a lavar para que el otro día esté bien, porque no podemos ir así al trabajo, porque vamos a tener quejas mayores y lo único que van a lograr es que los muevan de ahí. Después van a decir, ¿por qué Facundo me sacaste de Teniente y yo estaba bien? No. O sea, llegan a quejar más de eso y después le encargo van a decir, no, no me sirve este guardia que viene muy sucio, así que tratemos de cuidar nuestra limpieza de nuestro cuerpo y de nuestra ropa, porque eso habla bien de nosotros y si no vamos sucios, damos mala impresión. Así que cuidemos esos detalles, por favor. Hola Cáceres, el audio que mandé es para vos. Estoy teniendo quejas de que llevaste la camisa sucia al trabajo. Cuida ese detalle, cuida ese detalle, mi hermano, porque te van a pedir después que te saque de ahí y vos estás bien ahí. Cuida ese detalle. Igual yo ya le pedí a Tony una camisa o una remera de la empresa para que vos puedas tener una y lavar la otra, así no se ensucia tanto. Pero cuida esos detalles, mi hermano, por favor, te pido. Sí, señor, quédese tranquilo, sí. Sí, sí, quédese tranquilo. Facundo, ahí ya conseguí un zapato para mañana. Hola, ya tengo, ya me fui y conseguí un zapato para mañana, así que si Dios quiere y solo si Dios quiere ya mañana me voy ya para empezar a ver cómo me va ahí en impulso. Hola, buen día, no entendí bien su mensaje. ¿Usted es mujer y tiene 18 años? ¿O es un hombre y tiene una mujer? La verdad que no comprendí bien su mensaje. Dígame su nombre, por favor, y apellido, así le agendo. Le cuento los requisitos. Dale, Suárez, no hay problema. No hay problema. Ahora esta noche escribíme de vuelta y arreglamos para que te vayas mañana a la mañana de vuelta. Viene ahí mi hermano, viene mi hermano, así que sé. Todo para ellos. Dale, dale, Facundo, ¿qué vamos a hacer entonces? Sí, sí, ahora yo te le mando audio otra vez por la noche. Te escribo por WhatsApp y disculpadlo hoy, disculpad Facundo, en serio. Mañana, si Dios quiere, ya voy a estar presente ya temprano. No, no hay problema. Mientras que seas practicante o seas cubre, Franco, está bien, puede pasar. Ahora cuando a tener un puesto fijo, sí, eso ya no. Voy a ir a tener que cuidar porque ya es todos los días. Bueno, te voy a pasar entonces el número de otro encargado que se llama Illanes. Él toma, en el tema de farmacia, todo lo que es farmacia, farmar, él sí toma mujeres para trabajar ahí en la farmacia de seguridad. O sea, nosotros estamos en la parte de impulso. Estamos en la misma empresa, pero estamos en la parte de impulso y solamente tomamos lo que es hombres nomás, todos varones nomás. Mujeres todavía no en impulso. Así que te voy a pasar el número de otro encargado y hablarle a él. Él sí, él toma todo lo que es mujeres, pero es todo para lo que es farmacia nomás. Acuérdate, ahí te pasa. Esto le vamos a poner el título, te voy a pasar el número de otro encargado.